que ataviadas con esa peina española y con riguroso luto estuvieron recorriendo las calles de Orihuela con dos pasos que son los que forman esta cofradía o esta mayordomía mejor dicho de Nuestra Señora de los Dolores de Orihuela, como recordarán en la tarde de ayer abría la procesión la convocatoria y luego podíamos observar el paso de Nuestra Señora de los Dolores de Federico Cuyat Valera con trono de Vicente Jimeno y el Cristo de las Santas Mujeres de José Vázquez Juncal